Claro que sí, compadre, con mucho respeto, Palomino Martín, desde el cielo, y dice, compadre, ¡Coach! Estamos con la compa Paco, y se con la Eka. Una broca en el suelo, y mi frío en el cielo, ¡Como te extraño! Recuerdo mi gente, 2016, era peor el año. Perdimos un primo a un hermano, un padre, un muchacho alegre que he conocido, nuestro padre es madre. Pero un muchacho muy alegre, nada le teme, y la enfermedad de eso no más, era tiempo perdido. Fue muy alegre con el equipo, y si yo quiero ver a mi primo, yo soltero, y miro a su hijo. Una troquita bien arreglada, saco las calles de sertane, pa' que en la ram, anaranjada. Oye, mi primo, espero no estés lejos, siempre tomaré todos tus consejos, pa' mi le amar de ti, yo como lo siento. Un buen amigo que no le fallaba, mi primo pepina está en el cielo, para la gente que yo más quiero, se parte que mi primo, Cox, ya es una de ellas. Fue muy alegre con el equipo, y si yo quiero ver a mi primo, yo soltero, y miro a su hijo. Gracias, papá. Estamos en Santa Ana, California. Somos los que estamos. ¡Ay, no, madre!